Bienvenidos chicos al módulo de farmacología, el tema del día de hoy es beta bloqueadores, mi nombre es Cristian Aldair Centeno Moreno y pertenezco a Socemus. Bien, continuando con el tema del día de hoy, veremos un poco de los fármacos beta bloqueantes, pero antes de adentrarmos en ello, tenemos que repasar un poco de los conceptos fisiológicos de este receptor beta. Bien, lo primero que tienes que recordar es que la adrenalina, la molécula de adrenalina, tiene más afinidad por el receptor beta, mientras que la noradrenalina tiene más afinidad por el receptor alfa. Profesor, ¿y cómo es que yo puedo recordar esto? Pues recuerda que a Andrea le gusta beber. Si tú tienes eso en claro, pues recordarás que la adrenalina a Andrea le gusta, o sea, es más afín a beber, o sea, los receptores beta. ¿Se entiende? Bien, entonces, cuando hablamos de los receptores beta, hablamos de tres tipos, del beta 1, del beta 2 y del beta 3. ¿Dónde ubicamos al receptor beta 1? A nivel cardíaco, a nivel del miocardiocito, a nivel del tejido adiposo, en la célula adiposa, en los adipocitos, también en el riñón, a nivel de las células yustaglomerulares, de estas que liberan renina, las células granulares, y a nivel de los pinealocitos. Ahora, ¿qué sucede si tú estimulas el receptor beta 1? Pues, ¿qué efectos tendrás en el corazón? Un efecto cronotrópico, como inotrópico y ionotrópico positivo, que significa crono, crono es de tiempo. Entonces, hay aumento de la frecuencia cardíaca si tú estimulas a estos receptores. Así como también un efecto ionotrópico, ion y ionotrópico, tiene que ver mucho con el calcio, y el calcio con la contractibilidad, por lo tanto, tenemos un efecto de aumento de contracción. Entonces, cuando tú estimulas el receptor beta 1 a nivel del corazón, tienes efectos de aumento de frecuencia cardíaca, como aumento de la contractibilidad cálaca. A nivel de las células adiposas, se estimula el catabolismo, la lipólisis, a nivel de las células granulares, la liberación de renina, y a nivel de los pinealocitos, tanto la síntesis como la liberación de melatonina. Bien, ¿en dónde encuentro yo al receptor beta 2? Pues, para ello quiero que pienses en una situación en la que tú estás haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a recordar las ubicaciones. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo ejercicios, es bien sabido que necesitas un aumento del flujo a nivel del músculo esquelético. ¿Cierto? Muy bien, entonces, este receptor se ubica a nivel de la musculatura lisa, vascular de las arteriolas, pues, a nivel del músculo estriado esquelético. ¿Cierto? Y que va a permitir, va a permitir, pues, una vasodilatación para que permita el aumento del flujo a este grupo de músculos que están trabajando. ¿Cierto? Entonces, recordando que tú estás haciendo ejercicio, puedes recordar la ubicación de este receptor beta 2, a nivel de la musculatura lisa, vascular. Ahora también se ubica a nivel bronquial, porque en ese momento de hacer ejercicio necesitas una broncodilatación. ¿Cierto? Entonces, a nivel del músculo liso bronquial. También lo podemos encontrar a nivel del músculo detrusor. Detrusor que va a permitir el llenado, el llenado del globo vesical, el nivel del músculo uterino, ¿cierto? Para la relajación del músculo uterino y también la relajación o la disminución del peristaltismo a nivel de la musculatura lisa intestinal. Recuerda que el nivel de toda esta musculatura, pues, favorece el agonismo beta 2, ¿no? Para estimularlo, favorece la relajación, ¿cierto? Ahí está con rojito la relajación. Recuerda que el receptor beta 2 es el más relajado de los tres, ¿cierto? Es el más relajado de los tres. Mientras que el beta 1 es estimulante. Ahora, también cuando estás haciendo ejercicio, bien sabes que necesitas glucosa en sangre, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues, necesitas estimular al páncreas, ¿cierto? Entonces, el receptor beta 2 también se ubica a nivel pancreático y su estimulación va a favorecer, ¿qué? La liberación de glucagón. Ese glucagón, pues, viajará a nivel, y llegará a nivel del hígado y va a estimular la glucogenólisis y la salida de glucosa a nivel del torrente sanguíneo, pues, para que se distribuya los diferentes tejidos, ¿cierto? Tiene lógica. Y también se va a permitir la estimulación a nivel del páncreas de la insulina, para que esa glucosa pueda entrar a las células que están chambeando en ese momento, pues, a nivel del músculo esquelético, ¿cierto? Muy bien. Y el receptor beta 3, que es el solitario, pues, lo vamos a ubicar a nivel del tejido diposo, de la célula diposa, del adipocito, que se va a estimular, va a estimular el proceso catabólico, la lipólisis. Bien, ahora, conociendo un poquito, recordando un poco de fisiología de este receptor beta, permítanme sacar el puntero. Miren, aquí ves una membrana, una membrana plasmática, no te asustes, y aquí ves el receptor incrustado en la membrana, lo que está de verde. El agonista, el agonista, como puede ser la adrenalina, la noradrenalina también, se va a unir a su receptor, ¿cierto? Se une a su receptor, y como este receptor, recuerda que esto es muy importante, está asociado a una proteína G, S, estimulante, G, sub S, G, estimulante, pues, ¿qué va a permitir? Pues, la estimulación, pues, ¿no? Se deduce rápidamente. Lo que sucede es que esta proteína G tiene varias subunidades que tú las conoces. Vamos a centrarnos en la subunidad alfa de esta proteína G, y cuando llega el estímulo, ella saca el GDP y fija GTP. Con el GTP se activa, ¿no? El GTP activa la subunidad alfa, y entonces ella como que está inquieta, quiere salirse, se sale de ese sitio, y viaja a nivel de la membrana a activar a una enzima que se ubica a nivel de la membrana plasmática, que se conoce como adenilatociclasa. En esta literatura puedes ver que dice ciclasa de adenilato, ¿sí? ¿Correcto? Es lo mismo. Yo lo conozco como adenilatociclasa. ¿Por qué? Porque va a permitir la ciclación, que se cicle la molécula de ATP. ¿Se entiende? Entonces, como puedes observar en la figura de abajito, la subunidad alfa ha viajado a mucha velocidad, y luego ha llegado a esta enzima, la activa, y que es lo que hace el adenilatociclasa, cicla al ATP, y lo convierte en AMP cíclico. ¿Está bien? Muy bien. Una vez entendido eso, una vez entendido ese proceso fisiológico, podemos pasar a qué es lo que sucede cuando llega este estímulo a nivel cardíaco. Por ejemplo, a nivel del miocardiosito. Esta es una célula del miocardiosito. Y pues miren, aquí se muestra la adrenalina. ¿Lo ves? Aquí está la molécula de adrenalina y va a estimular a su receptor de membrana. Ahí está su receptor, que dice aquí beta 1. ¿Entienden? Beta 1. ¿Listo? Este es el receptor beta 1, y aquí está llegando la molécula de adrenalina. Entonces, una vez que llega, ¿qué es lo que sucede? ¿Con quién trabaja el receptor beta con una proteína G? ¿Qué G? Porque hay varias G. GQ, GI, GS. ¿Con qué te dije? Con GS. Entonces, aquí está el SD. S viene de estimulación. O sea, estimulante. G estimulante. Cuando es estimulante, siempre, siempre, siempre recuerda que se va a activar la adenilatociclas. Entonces, si tú lo ves un poco más despacio, esta proteína G, S está viajando. Mira, te dije, ¿no? Viaja, 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 viaja. ¿Y a dónde activa? ¿Quién activa? ¿A quién activa? A la adenilatociclas. A la AC. ¿Se entiende? Adenilatociclas. ¿Y qué es lo que sucede? Se cicla la molécula de ATP. Mira, aquí tú puedes ver la molécula de ATP. Bien bonito aquí. Y luego, ¿se va a ciclar? Mira, ve, mira, ve. Se cicló. Mira, ve, aquí hay un ciclo. ¿No lo ves? Ahí está. Ya se cicla. Entonces, tenemos AMP cíclico. ¿Se entendió? Entonces, una vez que tenemos AMP cíclico, lo que sigue es recontra sencillo de deducir. Porque se activa una proteína quinasa, ¿no? Que se activa con AMP cíclico, ¿no? La PKA. La proteína quinasa. A. ¿Se entiende? Ahora, entonces, tenemos AMP cíclico, activamos a una proteína quinasa A, que depende de AMP cíclico. ¿Y pues qué vamos a tener? Créeme que cuando tú activas a la proteína quinasa A, se tienen muchas cosas a nivel de la célula. Se pueden activar ciertos canales de membrana, a ciertas proteínas. Podemos viajar al núcleo, activar ciertos factores de transcripción. Muchas cosas. ¿Se entiende? Entonces, mira, a ver. Tenemos activado la proteína quinasa A, y vamos a irnos, vamos a viajar a la membrana, y vamos a activar a un canal de calcio lento. Recuerda que estamos a nivel cardíaco, ¿ah? Entonces, activamos a un canal de calcio lento, tipo L. Aquí lo puedes ver, canal de calcio tipo L. Y pues que vamos a favorecer la entrada de calcio a la célula. Ahí dice, entrada de calcio, y un calcio más dos, a la célula. ¿Se entiende? Esta entrada de calcio a la célula va a estimular también al retículo sarcoplásmico para que saque su calcio en un proceso que se llama, pues, salida de calcio inducida por calcio. Entonces, ese proceso aumenta, favorablemente incrementa el nivel de calcio intracelular. ¿Y qué favorece cuando tenemos calcio adentro de una célula que se va a contraer? Pues, contracción. Entonces, tenemos contracción, ¿ves? Contracción del miocardiosito. Y te dije yo bien que a nivel de la célula cardíaca se estimulaba el ionotropismo como el cronotropismo positivo. El ionotropismo era por este ion calcio, el aumento de la contractibilidad, y el cronotropismo por aumento de frecuencia cardíaca, porque créeme que eso también cae al nódulo sinusal. Bien, una vez conocido eso, tenemos que ver qué es lo que sucede a nivel de la musculatura lisa, porque yo te he dicho que los receptores beta 2 se ubican a nivel de la musculatura lisa y que permiten aquí, pues, el relax, ¿no? Se relaja la musculatura lisa. ¿Y cómo es que lo hace? Pues, también se asocia aquí con una proteína G, que G, G, S, G estimulante, porque recuerda, los receptores beta trabajan con la proteína G estimulante. Muy bien, sucede lo mismo, pero cambian un poquitín las cosas. ¿Cómo así? La subunidad alfa viaja por la membrana y activa, acá dice AC, esa de milato ciclasa, para que no te asustes, y, pues, lo que sucede es que se cicla el ATP a AMP cíclico. Hasta aquí, todo hermoso, se activa la proteína quinaza A, pero la proteína quinaza A, a este nivel, va a tener otros efectos. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál es lo que tú tienes que recordar? Lo que tienes que recordar es que se aperturan, ¿no? La proteína quinaza A favorece la apertura, mira, mira acá, la apertura de ciertos canales de potasio, de salida de potasio, y, pues, así cuando sale el potasio, que es lo que sucede cuando sale el potasio, te estás relajando. Recuerda, cuando sale el potasio, estás relajado. Ahora, también permite, ¿qué cosa? Permite la fosforilación de la quinaza de la cadena ligera de la miocina. Y cuando tú fosforilas a la quinaza de la cadena ligera de la miocina, disminuyes la actividad quinaza que tiene. Entonces, cuando tú disminuyes la actividad de la quinaza, fosforilándolo, ella ya no hace nada. Entonces, ya no fosforilará a la cadena ligera de la miocina, porque tenía actividad quinaza, pues, y, pues, no se va a dar el proceso de contracción a nivel de la musculatura lisa. Y, por lo tanto, hay relajación. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué es lo que sucedería si nosotros farmacológicamente bloqueamos a los receptores beta-1? A nivel del corazón, ya no tendremos ese efecto cronotrópico positivo, ¿cierto? Habrá ahora disminución de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción por disminución del ionotropismo. Muy bien. Ahora tú te preguntas ¿y en qué pacientes serviría que no disminuya la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción? Pues, en pacientes en las que nosotros queremos reducir la carga de trabajo de su corazón. Por ejemplo, en una patología coronaria en la que ese aporte de oxígeno es insuficiente para las demandas del miocardio en las que el corazón, pues, pide auxilio, ¿no? Pide ayuda, ayúdenme por aquí porque no ronda el oxígeno por aquí. Y, pues, el paciente sufre ese proceso anginoso, esa angina de pecho. Nosotros, utilizándonos un fármaco, un beta bloqueante que bloquea estos receptores beta-1 que disminuya la frecuencia y como la fuerza de contracción disminuimos el trabajo de ese corazón y le damos, entre comillas, un descanso al corazón para que ya no me pida tanto oxígeno porque en ese momento no lo hay. Ahora, aparte de ello, también cabe destacar que cuando nosotros disminuimos la frecuencia cardíaca aumenta un periodo que se denomina diástole. Y recuerdo, el corazón, ¿en dónde se alimenta? El corazón se alimenta en diástole. Así que favorecemos el llenado coronario, la alimentación a nivel coronaria de ese corazón porque aumentamos ese periodo de diástole de llenado y eso favorece al corazón. Muy bien, a nivel de los adipositos también si bloqueamos el receptor a la disminución de la lipólisis a nivel de las células yuxtaglomerulares pues disminuirá la liberación de reina y toda esta cascada que sabe bien que termina en angiotensina, en anglosterona pues ya no se va a dar y por lo tanto contribuiremos con el uso de este fármaco con este beta bloqueante al efecto hipotensivo. Ahora, a nivel de la glándula pineal cuando tú aplicas estos fármacos hay que tener también mucho cuidado porque ciertos pacientes se pueden presentar con trastornos de ensueño incluso insomnio. Ahora, ¿dónde es que encontramos a los receptores beta 2? Lo he mencionado. ¿Qué sucederá si nosotros lo bloqueamos? Es que cabe resaltar que farmacológicamente y clínicamente hablando no tenemos un fármaco para bloquear directamente el receptor beta 2 porque clínicamente no tiene uso o no, no tiene aplicación. Pero, ¿qué es lo que sucederá? Porque si lo hay, hay un grupo de fármacos que se conoce como no selectivos. ¿Qué significa no selectivos por el momento? Ya te lo voy a contar un poquito más adelante pero los no selectivos aman a un receptor y aman al otro a la vez. ¿Me entienden? Aman a uno, aman a otro y lo bloquean a los dos. Mientras que un selectivo simplemente ama a uno, se pega y lo bloquea. Nada más. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los fármacos que son no selectivos porque justamente ellos pueden bloquearme el receptor beta 1 y pueden bloquearme el receptor también beta 2 y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sabes que el receptor beta 2 también medía efectos metabólicos porque yo te los he mencionado aquí como la glucogenolisis. ¿Cierto? Entonces, es importante destacar que en algunos pacientes también por bloqueo de este receptor beta pues ya no se tenga este efecto glucogenolítico. Entonces, hay la tendencia a la hipoglicemia. Hay la presencia de hipoglicemias. Muy bien, pero que también hay que recordar un poco del receptor alfa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que este receptor alfa va a mediar vasoconstricción. ¿Pero a qué nivel? A nivel de la musculatura lisa vascular periférica y a nivel de los vasos coronarios. Muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque si tú tienes un fármaco que no es selectivo, un no cardio selectivo y le das como tratamiento a un paciente justamente vas a bloquear su receptor beta 1 y su beta 2. Pero también es importante saber que se va a aumentar la sensibilidad en los receptores alfa y esto es perjudicial para un paciente que ya presenta un compromiso vasoespástico a nivel de la vasculatura. Por ejemplo, en la angina de Prince Metal o en el fenómeno de Raynau. En estos pacientes ya hay un compromiso vasoespástico y dar un fármaco beta bloqueante no selectivo aumenta la sensibilidad aumenta el estímulo a nivel del receptor alfa y por lo tanto aumenta ese compromiso vasoespástico aumenta empeora la condición de este paciente que tener mucho cuidado con el uso de los bloqueadores no selectivos y obviamente lo más destacado aquí es en la musculatura lisa bronquial porque justamente si tú con un agonista llegaba al receptor beta 2 provocaba la broncodilatación ¿cierto? muy conocida la broncodilatación pero si tú bloqueas estás bloqueando esa broncodilatación y que se produce una broncoconstricción entonces mucho cuidado con la aplicación de estos fármacos no selectivos en los pacientes asmáticos que ya tienen compromiso obstructivo a nivel de la vía respiratoria los pacientes asmáticos en los pacientes con EPOC aunque esto se ha visto últimamente muy muy controvertido y que ya lo estaremos explicando en próximas ponencias ahora vamos a ver al grupo de fármacos los beta bloqueadores que van a bloquear como su mismo nombre lo dice al receptor beta dentro de este grupo de fármacos podemos clasificarlos en los no selectivos y en los selectivos ¿qué significa que no sean selectivos? pues significa que muestran la misma afinidad tanto por uno como por el otro receptor tanto por un beta 1 como por un beta 2 pues se van hacia ellos y los bloquean pero bloquean al 1 y bloquean al 2 no son selectivos para uno solo muestran la misma afinidad tanto para beta 1 como para beta 2 ¿se entiende? a diferencia de los selectivos que muestran afinidad ¿no? el fármaco muestra afinidad solo por un receptor y lo bloquea ¿se entiende? entonces ¿a quienes tenemos dentro de los no selectivos? o sea los que bloquean tanto al 1 al receptor beta 1 como al receptor beta 2 o sea son no selectivos ahí tenemos al timolol al propanolol al nadolol al sotalol y al pindolol profesor ¿y cómo es que yo me voy a acordar de todo este grupo de fármacos? pues simplemente puedes recordarlo con la siguiente enemotina a timoteo bueno o timoteo pronasupiñata ¿sí? timoteo pronasupiñata con timoteo pronasupiñata tú puedes recordar a timolol ¿no? de timoteo pronasupiñata de propanolol su de pues de sotalol pronasupiñata ahí faltó el nadolol y piñata de pindolol ¿se entiende? entonces fácil si nos vamos a los selectivos ya te he dicho que también son llamados que se apellidan cardioselectivos porque justamente el receptor beta 1 es el que se encuentra en el corazón entonces si yo muestro afinidad solo por este receptor y lo bloqueo me voy a llamar un fármaco beta bloqueante cardioselectivo ¿se entiende? entonces dentro de este grupo ¿a quién tenemos? al celiprolol al atenolol al metoprolol al acebutolol al nerivolol al bisoprolol y al esmongol no mentira al esmolol ¿se entiende? ahora ¿cómo es que podemos recordar a este gran grupo de fármacos? pues fácilmente con la siguiente mnemotecnia pero antes de eso recuerda que si yo soy selectivo si yo imagínate que fuera un fármaco que solo soy selectivo amo soy afín a ese receptor beta 1 y lo voy a bloquear es porque lo amo ¿me entiendes? entonces recuerda aquí que aquí se aman dos tanto el que va a bloquear como el receptor entonces la mnemotecnia es la siguiente ¿no? se aman dos mongolitos se aman dos mongolitos que significa C de celiprolol A de atenolol m de metoprolol la otra de acebutolol la n de nedivolol el dos de visoprolol bbvisoprolol o también lo puedes recordar como que a este beta 1 le colocas un puntito en la i y ya tienes a su fármaco beta bloqueante visoprolol ¿se entiende? y al esmolol ¿ya? eso es lo que me hace recordar como mongol ¿sí? ¿está bien? esmolol recuerda ahora ellos son los cardios selectivos ahora hay otro gran grupo de fármacos que también son no selectivos pero esto sí que se pasaron porque tienen afinidad tanto por por los beta para bloquearlos pero también van y besan al alfa ¿se entiende? o sea tienen afinidad por el beta y los bloquean y también bloquean al alfa pero no hemos hablado de alfa en este caso en este en este capítulo del día de hoy pero también van y lo bloquean a los receptores alfa de enérgicos entonces esto sí se pasaron pues y me bloquean más cosas ¿no? tanto al beta como al alfa ¿se entiende? y también los he sacado en este grupo que ves tú aquí con azulito como no selectivos y recuerda estos no selectivos que sí se pasaron pues besan tanto al alfa como al beta o sea se besan a todos tanto al alfa como al beta adrenérgico por eso recuerda que ¿quién es el que besa a todo el mundo? los bebés los bebés besan a todo el mundo ¿se entiende? entonces recuerda el abebetalol y el carbebebebilol ¿se entiende? abebetalol y carbebilol ¿se entiende? ahí están quienes son los no selectivos pero ahora ¿por qué es que los he separado? bueno aquí te coloco ¿no? bloquea al beta 1 mira a ver al beta 2 y también al alfa mira a ver al alfa 1 ¿por qué te los he separado? pues hay que hay que hacer un poco de resumen porque también esto es muy muy este muy preguntado y aquí quiero que te vayas a la parte de celestito de aquí en la esquina superior mira a ver aquí te he colocado yo primera generación primera generación ¿quiénes son los de primera generación? allá son los no selectivos ahí están los que bloquean al beta 1 y al beta 2 ¿recuerdas? muy bien entonces a estos no selectivos que te he colocado aquí también se les conoce como de primera generación así que si tu pregunta exactamente dice ¿quiénes son de primera generación? aquí los tienes los no selectivos ah ya muy bien ahora ¿y quiénes son de segunda? soy primera y segunda entonces mira los de segunda generación ¿quiénes son? allá son estos los selectivos los selectivos son de segunda generación ¿no? todo este cuadrito de aquí son de segunda generación pero ahora espérame espérame todavía no te alojes ¿quiénes son de tercera generación? ¿ves este este grupito que te pinto con azul aquí? ya todos los de este grupito de azul son de tercera generación pero aquí cabe señalar algo que dentro de los de tercera generación que obviamente está el lavetalol y el carbedilol como te lo he mencionado aquí son los de son los del recuadro pintado con azul el lavetalol y el carbedilol también se añade al grupo de los de tercera generación a dos fármacos que te les he puesto aquí que son selectivos aquí selectivos el celiprolol y el nevivolol en resumen ¿quiénes son de primera generación? los no selectivos todos los que están aquí ¿quiénes son de segunda generación? los selectivos que te he puesto aquí excepto el celiprolol y el nevivolol ¿qué son de qué? de tercera generación ¿y quiénes son de tercera generación? además ah pues el lavetalol y el carbedilol y ahora tú miras profesor ¿pero por qué no sacó el celiprolol y el nevivolol y lo puso aquí en este grupo de celeste? ah es que me interesa que conozcas quiénes son los selectivos o sea selectividad por el receptor beta y bloquearlo ya y no tanto la generación pero que también lo preguntan ahora dentro de las de tercera generación entonces te puedo decir que está el nene el nene recuerda de nevivolol nevivolol y el bebé ¿no? y la bebé que es de lavetalol y carbedilol entonces todos los que ves con arterisco aquí arterisco arterisco la beta carbedilol nevivolol y celiprolol pertenecen a tercera generación de ahí que tú puedas encontrar en la literatura que los de tercera generación se dividen se dividen en selectivos que son el celi y el nevivolol y no selectivos que son el lavetalol y el carbedilol ¿se entendió? muy bien ahora a los de tercera generación también se le conocen como los vasodilatantes los vasodilatantes porque tienen propiedades vasodilatantes o sea imagínate tengo un cardio selectivo como el celiprolol o el nevivolol pero es de tercera o sea que también tiene propiedades vasodilatantes o sea que si yo le recomiendo a un paciente que de repente tiene una insuficiencia cardíaca un carbedilol un carbedilol entonces estaría yo bajándole la frecuencia cardíaca mira con un beta 1 con un beta 1 y además si tú por ahí recomiendas un nevivolol estarías bajándole la frecuencia porque bloqueas beta 1 pero a la vez como tiene propiedades vasodilatantes le pues haces una vasodilatación y le bajas la poscarga o sea que son tromens los que tienen propiedades vasodilatantes y a la vez son fármacos que bloquean el receptor beta 1 ¿cierto? entonces de ahí que sirve conocer esto esto de aquí que es importante ahora un poco hablando de su fármaco cinética tenemos a los fármacos que son lipofílicos ¿quiénes son los lipofílicos? o los que van a tener metabolismo hepático recuérdalo son todos todos van a tener metabolismo hepático excepto ¿quién? pues obviamente los no lipofílicos o los que se van a eliminar por vía renal ¿y quiénes son ellos? recuerda recuerda ¿quién no tiene metabolismo hepático? los que no tienen nada nada que ver con el hígado no tienen nada que ver con el hígado así recordado entonces el nado que nada tiene que ver con el hígado el nado lol tiene eliminación renal el nado lol el at no 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 tiene nada que ver con el hígado el atenolol también va por vía renal se elimina por vía renal y recuerda y algo que a mí me ha ayudado bastante a recordarlo quienes son los que se eliminan por vía renal pues son los que se van por el sótano ¿cómo así? o sea como yo como pienso yo que el riñón siempre está abajo similar a un sótano y que se tienen que eliminar por ahí ciertos fármacos entonces se me van ¿no? se liberan por el sótano entonces eso me hace recordar al celi de celiberan celiprolol y el sótano de sotalol ¿se entienden? en conclusión quienes tienen metabolismo hepático todos excepto los que nada tienen que ver con el hígado entonces tienen el metabolismo renal ¿por qué? porque no son no son lipofílicos ¿se entienden? por eso tienen metabolismo renal quienes están ahí el nadolol el atenolol el celiprolol y el sotalol ¿se entienden? ahora hay 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 otro punto más que tienes que saber hay aquellos que tienen metabolismo hepático pero también su eliminación renal es muy importante o sea mitad mitad pues 50-50% ¿quiénes son esos? pues los que tienen do do en la palabra o sea bi que te suena a dos el bisoprolol recuerda que tiene un metabolismo hepático y también renal el bbb dos ¿se entienden? bisoprolol y el pindotototos pindolol también tiene metabolismo hepático y renal importante ¿se entiende? y hay una pregunta de examen que es ¿quién es el único fármaco que tiene metabolismo eritrocitario? ese es el esmolol con la e de eritrocitario ¿se entiende? el esmolol muy bien ahora hay usos y aplicaciones diversas tú los has visto de repente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca muy conocido en el tratamiento de la hipertensión de repente has escuchado del carbidilol en la insuficiencia cardíaca y muchos otros fármacos más muy bien aquí te traigo de repente algunos usos y aplicaciones un poco interesantes y actuales por ejemplo se está utilizando en el síndrome de Marfan ya sabes que hay problemas a nivel de la fibrilina 1 entonces en estos pacientes ¿no? para evitar estas complicaciones cardiovasculares ¿no? se utiliza propanolol bien a nivel de la enfermedad de Erles-Danlos tenemos problemas a nivel del colágeno y también hay un fármaco un beta bloqueante que es el celiprolol ¿se entiende? el celiprolol ahora solo para recordar el propanolol recuerdas de donde es si es cardioselectivo o no selectivo si no si recuerdas de Timoteo pronasupiñata propronasupiñata entonces es un no selectivo ¿se entiende? el propanolol ¿se entiende? muy bien si vas a Erles-Danlos tenemos un tratamiento mira con celiprolol con celiprolol ¿recuerdas el celiprolol que es? ah ya el celiprolol era un cardio selectivo ¿no? y recuerdas a qué generación pertenecía a allá a la tercera generación ¿se entiende? muy bien entonces también tenemos tratamientos sintomáticos por ejemplo en la tirotoxicosis se aplica propanolol propanolol ¿se entiende? en el glaucoma yo creo que recuerdes algo así de rápido que también se utiliza este taloqueante conocido como timolol timolol que baja la presión simplemente disminuye simplemente disminuye la secreción a nivel del epitelio ciliar del humor acuoso y pues así nos contribuye a bajar la presión intraocular en el tratamiento del glaucoma ¿se entiende? entonces algo que tienes que recordar para que se te haga más sencillo recuerdas este personaje ¿cómo se llama? Timoteo entonces mira sus ojos él tiene glaucoma ¿entiendes? entonces ¿cuál es el tratamiento? pues timolol ¿me entiendes? muy bien ahora también se utiliza en la hipertensión portal y en la cirrosis hepática también el propanolol el nadolol y el carvedilol muy buenos en el tratamiento de la migraña también el propanolol mira ve las aplicaciones del propanolola y el metoprolol ¿me entiendes? en la migraña muy bien y a nivel de la insuficiencia cardíaca obviamente cabe destacar que esto es algo de lo más preguntado lo más interesante se aplica en los pacientes con insuficiencia cardíaca pero no todos obviamente a los que tienen una febi una fracción de edición ventricular menor al 40% y obviamente ojo con esto están estables si no no lo que dices muy bien entonces ¿cómo es que yo recuerdo quiénes son los fármacos que se aplican a este nivel en este tratamiento de la insuficiencia cardíaca? pues simplemente aplica tu inglés vine con cane ¿se entiende? vine con cane ahora este vine aquí me hace recordar a nevi nevi volol no nevi volol y este cane me hace recordar al carbidilol y al metoprolol ¿se entiende? bi de bisoprolol bi bi de bisoprolol ne ne de nevi volol y kaka de carbidilol y meme de metoprolol ¿se entiende? muy bien ahora hay contraindicaciones claro que las hay así de rápido sencillo pues no lo puedes ocupar en un paciente con asma ni con epoc ni con broncoespasmo y ya sabes por qué porque si yo bloqueo a nivel con un cardio no selectivo o sea con un fármaco con un beta bloqueante no selectivo puedo bloquear al beta 1 y al beta 2 ¿qué pasa si tú bloqueas al beta 1 y al beta 2? ellos permitían al inicio de la clase al inicio de la clase te lo dije la broncodilatación si tú los bloqueas se cierra entonces puedes complicar a esos pacientes con broncoespasmo con epoc con asma entonces son contraindicaciones también en la bradicardia le metes beta bloqueantes y lo bajas más entiéndelo en la enfermedad del seno en el bloqueo sin auricular en el bloqueo aurículo ventricular de segundo y de tercer grado claro que si tú le metes un beta bloqueante terminas de bloquearlo todo en la insuficiencia cardíaca descompensada porque ya te he dicho que tiene que estar estable muy bien en la hipotensión porque estos fármacos también al disminuir pues a nivel ya te he dicho de las células yustralomerulares bloqueas el receptor beta no hay liberación de renina y pues obviamente tendrás al fin y al cabo una hipotensión ¿cierto? entonces en pacientes con hipotensión si utilizas beta bloqueantes pues incluso puedes disminuir más esa hipotensión ahora recuerda en el choque cardiogénico en la estenosis aórtica no puedes aplicar beta bloqueantes ellos reducen frecuencia reducen gasto cardíaco a nivel de cirugía cirugía mayor ojo se retira más de 24 horas antes tiene que retirarse ese fármaco muy bien eso sería todo por el día de hoy pero sin embargo te dejo aquí un pequeño caso rápido espero que lo resuelvas una mujer de 72 años de edad está siendo tratada con propranolol observa que no puede mantener su rutina previa de ejercicios el médico le explica que el fármaco ha reducido su gasto cardíaco el bloqueo del siguiente receptor es la causa de la disminución del gasto ojo 72 años de edad y está siendo tratada con propranolol entonces que podemos decir de esto que el propranolol que era era selectivo o no selectivo ah ya no selectivo porque me acuerdo que Timoteo pronasupiñata cierto entonces no era selectivo entonces me puede bloquear al 1 me puede bloquear al 2 cierto pero luego te dice que el médico le explica que el fármaco ha reducido su gasto su gasto su gasto cardíaco y te preguntan el bloqueo del siguiente receptor es la causa de la disminución del gasto entonces que está bloqueando el propranolol para que reduzca el gasto cardíaco cual está bloqueando está bloqueando el beta 1 se entiende entonces se bloquea el beta 1 muy bien estas son las referencias bibliográficas que vemos en otra ponencia que tengas muy buen día